El grupo SCA promueve, evento Water Volley en sus instalaciones para celebrar su 50 aniversario. El legendario Rafa Pascual, embajador Water Volley, hizo disfrutar a pequeños y mayores. Fermín Cacho, otra leyenda del deporte español, no se pudo resistir a probar el Water Volley en Castel de Ferro, Granada. Water Volley, la versión más divertida y refrescante del voleibol. Circuitos, torneos, exhibiciones, campos deportivos, fiestas de clubs, zonas VIP y mucho más.